La semana del seguro arranca con novedades al frente. Este año las aseguradoras deben aceptar solvencia 2, un reto más además del ya periodo de recesión que encara la economía en 2012. Los expertos, sin embargo, son optimistas. Auguran que capearan el temporal debido al carácter anticíclico del sector que les aleja de este decrecimiento. Las aseguradoras cerraron 2011 como unas cifras en particular por la confianza en el ramo de seguros de vida. El porqué de estas cifras y sobre todo los retos de cara a un futuro, de cara a esa nueva regulación que las espera, son algunos de los temas que se están debatiendo esta semana por sus protagonistas. Si hubiéramos continuado como la empresa que éramos en los años 50, pues hubiéramos desaparecido. Si hubiéramos continuado como la empresa que éramos en los años 70, no seríamos hoy lo que somos como gran multinacional. Realmente nuestro sector está influenciado por el proceso de conectividad que hay actualmente, conectividad entre la compañía de seguros, los proveedores, los distribuidores, los intermediarios y los clientes. Hay que tener en consideración que hemos llegado a eso de una manera natural, natural basado en el inicio del seguro que hemos practicado nosotros, aunque hemos llegado felizmente a practicar el resto de ellos, pertenecía a unas entidades que estaban muy cerca, muy cerca de la calle, muy cerca de la gente. El sector asegurador, más si cabe, en la medida que nosotros nos dedicamos a vender expectativas y por lo tanto, de cara al mercado, de cara al cliente, de cara a todos los actores, los stakeholders, este elemento cobra una mayor importancia. Pero la transparencia como camino es todavía más importante para conseguir colocar al seguro en el lugar, en la sociedad en la cual todos quisiéramos que esté. Gracias. Gracias. Gracias.